Bueno, la guerra de ventas entre diferentes plataformas ahora mismo se acentúa, se pronuncia todavía más de cara a la llegada de esta campaña navideña, que ya sabéis que está al caer. Y atentos porque Xbox One vende más que PlayStation 4 en Reino Unido por segundo mes consecutivo. Dato importante, el portal británico Games Industry se ha hecho eco precisamente de esas ventas de hardware en el Reino Unido que han deparado un sorprendente resultado por lo inédito en este caso desde el estreno de la actual generación de consolas en noviembre de 2013. Ya sabéis que Xbox One nunca había superado dos meses seguidos a PlayStation 4 en ventas, justo lo que ha sucedido precisamente entre los meses de septiembre y octubre. De hecho, las ventas han sido más notables en octubre, superando a PlayStation 4 por 1.500 consolas en septiembre. La consola de Microsoft ha sumado 99.000 consolas vendidas en octubre y se ha impuesto a la de Sony por 25.000 unidades. Bueno, pues ahí lo tenéis. Cuenta en este caso la plataforma americana con el 56% de las ventas de plataformas domésticas que se han hecho en octubre. Un 42% para PlayStation 4 y un 2% para Wii U. Un dato que la verdad también es escalofriante el tema de Wii U. Pero bueno, yo creo que ya todo el mundo está centrado en esa nueva Nintendo Switch y ahora mismo nadie se preocupa de las ventas de Wii U, ¿no? Muchos ya la dan por muerta. El portal asegura que la victoria de Microsoft se debe a tres factores principales. El estreno de Xbox One S, los packs de la consola con FIFA 17 y la llegada de producciones exclusivas de la categoría de Forza, Horizon 3 y Gears of War 4. Pero Sony podría sacar provecho a los packs exclusivos de su consola con Watch Dogs 2, aunque este es multiplataforma, y Call of Duty Infinite Warfare, que también es multiplataforma. Pero eso sí, durante el próximo mes de noviembre podrían jugar con esos packs y también con el estreno de PlayStation 4 Pro. Ya sabéis, su nueva versión de PlayStation 4, la nueva plataforma de juego de Sony. Veremos cómo termina esto y la auténtica batalla, ya sabéis que se decide estas próximas navidades. Hablo de la batalla de ventas de la campaña navideña.